Nico, última semana de campaña, ya estamos sobre el desenlace electoral. Me gustaría que nos cuentes cómo mira la economía, cómo miran los inversores, el mundo de los negocios. No te digo el debate, las características de los dos candidatos. Bueno, yo te diría, como veníamos hablando en las semanas anteriores, los mercados votan Macri porque entienden mejor cuál es el programa. Los mercados subieron hoy muy fuerte de vuelta las acciones, cayó el riesgo país, subió un poquitito el dólar-bolsa, previendo también alguna liberalización del esquema cambiario. ¿Eso tiene que ver con el debate de anoche o con otros factores? Todo tiene que ver con el debate de anoche, que es, digamos, Macri para los inversores es acciones para arriba, riesgo país para abajo, dólar libre, y entonces se mueve un poquitito para el otro lado del tipo de cambio de lo que se mueven los bonos y las acciones. Entonces, yo te diría que, desde el punto de vista de lo que ocurrió hoy en el mercado, da la sensación de que para los que votan comprando y vendiendo, a Macri no le fue mal en el debate. Ahora, te diría, ¿qué miran los inversores en Macri y en Scioli? ¿Qué les asusta de Macri? ¿Qué les asusta de Scioli? Yo empezaría por Scioli, que en estas últimas semanas fue consolidando esta idea de modelo, no ajuste, no tarifa, digamos, no suba de tarifas, estatus quo total. Y creo que a mucha gente le trae un déjà vu de Venezuela 2012. En el año 2012, para la reelección de Chávez, el gobierno venezolano puso toda la carne al asador, frenó el tipo de cambio, abrió la economía para abaratar la importación de productos, en Venezuela se importa casi todo y se exporta petróleo, y logró bajar la inflación, que estaba en treinta y tanto por ciento a veinte durante el año de las elecciones, mejorar un poco el poder adquisitivo, se consumió todas las reservas que tenía en ese proceso, Chávez es electo, muere poco después de ser electo, y en el año 2013, sin reservas, en un gobierno que no se abrió al mercado de crédito, como dice Scioli y su equipo que va a conseguir plata de los chinos, del Banco Mundial. Ya está arreglado todo eso, dice. Ya está arreglado. Bueno, Venezuela al año siguiente partió a su inflación del 60% porque reemplazó las reservas por el uso de la inflación como método de financiación. Joli, en este caso, ¿sería Chávez o sería Maduro? ¿Sería Maduro? Este año... Fue Chávez. Es Chávez, usamos las reservas para atrasar y para ganar las elecciones. El año que viene, si no conseguimos plata, tenemos que financiarnos con emisión monetaria, ya sin reservas, eso es mucha inflación. En Venezuela pasaron de 20 a 60. Obviamente, si consigue algo de plata es una combinación. ¿Realmente hay gente que piensa eso y no piensan que en realidad Joli se va a tener que sacar la careta y decir yo soy más ajuste que Macri si gané y hago lo de Dilma? Bueno, mucha gente en el mercado está enfocada en que tienen riesgos. ¿Qué cosas pueden ir mal? Entonces, si bien en Scioli ven a alguien que es distinto que Cristina, que entiende más, cuando piensan, ¿qué puede ir mal en Scioli? Bueno, el escenario malo de Scioli es este. ¿Qué miran en Macri? En Macri básicamente el mercado o los inversores que visitan hoy a la Argentina están mucho más preocupados por la gobernabilidad que por las primeras medidas que va a tomar Macri. Es decir, como piensan que dentro de tres años finalmente la inflación va a ser más baja, que el mercado de cambios va a ser único y que la Argentina va a haber normalizado su economía, piensan que el peor riesgo es cometer errores al principio. ¿Cómo se opera esto? ¿Cómo se opera esto? Entonces, digamos, a mí no me preocupa si abrís el cepo el primer día, el día 100 o el día 250. Yo lo que quiero, como inversor, es que mires mucho la gobernabilidad, que me expliques quién te va a votar las leyes en el Congreso y hacen la cuenta de qué leyes hay que votar, que para arreglar con los holdouts hay que derogar tres leyes, la Ley Cerrojo, la 26.886, Pago Soberano, etc. Y miran eso. Y entonces es distinto... O sea, se preguntan quién va a ser el Ministro del Interior, no quién va a ser el Ministro de Economía. Así es, y a su vez entienden... O quién va a armar la alianza parlamentaria. Entienden que lo que tiene que implementar Macri en la economía es distinto que lo que va a implementar en la política. En la política hay un cambio de gobierno. Es decir, el Congreso funciona con cierto desbalance de poder, pero hay comisiones, se apretan la campanita y vienen los diputados a sesionar. En la economía hay que cambiar el régimen, porque pasamos de un esquema donde no funcionan las instituciones básicas a un esquema donde lo que tienen que hacerse es reconstruir algunas instituciones. Banco Central, digamos, que funciona de una manera más lógica. Organismos de control, marcos regulatorios, esquemas para que las empresas que proveen servicios públicos estén reguladas de una manera. No, digamos, en base a aprietes, llamados telefónicos. Pasar de una economía donde la lucha es cuerpo a cuerpo a una economía donde se sientan las bases de un esquema con un Estado muy presente, pero menos arbitrario. Entonces, yo creo que, digamos, mirando el esquema Macri, hay mucha paciencia en relación a las primeras medidas, porque lo que se comprende es que hay que implementar un cambio de régimen. Y pensando en antecedentes históricos, ¿qué países tuvieron cambios de régimen económico como el que tiene que implementar la Argentina hoy con desafíos parecidos, alguna gente traía a la memoria a Felipe González del 82? ¿Vos sabés cuál era el lema de Felipe González en el año 82 cuando con su socialdemocracia española gana las elecciones? Era que España funcione. Entonces, Felipe González, como si lo asesorara Durán Barba, tenía un programa que se llamaba de modernización de la economía. Él tampoco quería que la gente se asuste... Con un ajuste. No, y además con que su gobierno fuese muy de izquierda. Veníamos con la transición de Adolfo Suárez, pero del franquismo, pero con problemas muy parecidos a los que tiene la Argentina hoy, que eran... Bueno, ellos renuncian al marxismo apenas llegan. Hay un famoso congreso en el socialismo español muy inspirado en el socialismo de Billy Brandt. Por eso Mauricio también renuncia al marxismo. Que apoya todo eso, ¿no? Y se suma a la decisión democrática. Mauricio también renunció al marxismo hace tiempo. La cuna. No, no, no. Pero entonces España tenía una inflación altísima para los estándares europeos, bajísima productividad, cerrada, no estaba integrada Europa. Esquema, digamos, problemas muy parecidos. Gran parte del eslogan de la campaña de Felipe González, de que España funciona, era crear 800.000 puestos de trabajo, la economía no crecía. Tenía un déficit fiscal gigantesco. Entonces, digamos, yo creo que hay un paralelo ahí. Bueno, ahí había un tema en España, que era el eslogan de la política de turismo de Franco, que lo llevaba adelante Fraguer y Barney, que era Spanish Different. Sí. Lo que hizo Felipe González es terminar con ese eslogan. Demos, los españoles se habían cansado de ser diferentes y querían ser iguales. A Francia, a Alemania, a Italia, a los países del otro lado de los Pirineos. Bueno, tal vez está pasando algo parecido aquí. Sí, posiblemente que España funcione, que la Argentina funcione, sería eso. Convertirnos en un país homologable, más aburrido, por lo tanto. Queremos mantener la Asignación Universal por Hijo y queremos importar iPhones, ¿no? Lograr ese balance. Muy bien. Lo veremos. Veremos. Vemos. ¡Gracias!